El final de la semana pasada Es como si hubierais marcado el gol Hay que salir Tranquilito Y sentido Toreando, hay que salir toreando también Pues esto que hemos hecho Sería la última tanda Antes de matar al toro De coger la espada de verdad Una vez que se coge Se intenta entrar Siempre que tenga Las manos Cuadradas Las cuatro Patas cuadradas Y una vez que esté cuadrada Tenéis que montar la muleta así Bueno A mí de entrar a matar Maestro Me parece difícil Sí, a mí también Bueno pues mañana no le puede parecer difícil Porque muchos de estos niños Van a estar aquí Yéndole Y deseando Pues que triunfe Como el resto de Venga vamos a hacerlo con la mano Todos con la mano Os ponéis así Con la derecha La otra derecha Con la derecha Os perfiláis Luego os ponéis de frente Y apoyáis esta pierna La otra la dejáis doblada Llamáis al toro con la muleta Y cuando él está atento a la muleta Soltáis el brazo para Y una tocadas a la boda En Pico Alto Este maravilloso momento Con Alejandro Talavante Y estoy aquí haciendo la... ...